Hola a todos, hola a todas, gracias, gracias por estar ahí, que bueno que nos acompañan hoy también. Hoy quiero hablarles de un tópico de sumo interés, es el derroche de corrupción e ignorancia que sacude a nuestro país. Vamos a analizar a profundidad esta parte para ver si buscamos un poco de claridad, más de la que ya le hemos planteado en estos últimos meses, a fin de que ustedes puedan tener una mejor orientación de cómo se maneja la situación en materia de corruptela en nuestra amada y querida República Dominicana. A ver qué nos sale en esta exposición de hoy. Las causas u orígenes de la corrupción en la administración pública, no sólo de nuestro país, sino de cualquier país en el mundo, son tan complejas como lo es la propia naturaleza humana. Se ha demostrado que el ser humano alcanza niveles de desarrollo evolutivo o involuntivo como consecuencia de largos procesos de aprendizaje y este aprendizaje es el resultado de la capacidad de imitación que tiene el hombre como ente social. Algunos autores afirman que el individuo tiende a imitar a sujetos que socialmente se encuentran colocados en una categoría inmediatamente superior. Por ejemplo, los niños imitan a sus padres cuando estos, por procesos sociosociales, psicosociales, dejan de constituir un modelo a imitar y ya en la prosquimidad de la adolescencia, el joven muestra una alta propensión a tomar como modelo de conducta al maestro. Si este es poseedor de atributos, otras veces su modelo de conducta lo será el joven de mayor edad y que por lo general constituye el núcleo de una pandilla. En fin, esta cadena de imitación va formando al joven que en el futuro será la copia fiel de lo que haya visto y aprendido durante su niñez y su adolescencia. Es evidente que en la actualidad estamos cara a cara con lo que algunos sociólogos han llamado el proceso de inversión de valores en la sociedad dominicana y otros que cuestionan respecto a si real y efectivamente nuestra sociedad tenía esos valores. Ante estos hechos, afirmar que la corrupción de nuestros funcionarios es una conducta generadora de efecto de imitación de un comportamiento delictivo de carácter casi colectivo. Es una afirmación que no admite discusión y las evidencias más diáfanas y elementales las encontramos en ese angustioso empeño de los dominicanos por conseguir un puesto cualquiera, no importa en qué posición, dentro de la administración pública nacional, porque al decir popular es yo como fulano me voy a buscar lo mío. La corrupción pública, ausente de toda persecución, se comete porque el autor del delito, a sabiendas de que la justicia es aún débil, flexible y en ocasiones es permisible en el escarmiento y que en lugar del reproche social recibirá respeto y admiración. De modo que la gravedad del delito no se reduce a la lesión que causa la sociedad del privar al Estado de mejorar los servicios esenciales a favor de la colectividad, sino que la lesión trasciende al campo social actuando como un virus corruptor que contamina a nuestros jóvenes generaciones como un marco inductor de ese comportamiento delictual. Así vemos a diario que los empleados oficiales de menor categoría, culpable del peculado o del soborno, alegan muchas veces apuros económicos insoslayables. Lo que resultaría difícil explicar son los motivos por los cuales los ladrones de vestir elegante con ínfulas de honorabilidad acumulan grandes fortunas y se mantienen impunes porque nadie le hace nada aunque destruyan todo. La corrupción oficial en la República Dominicana se ha convertido en una herramienta generalizada en manos de los neoliberales que les permite sembrar desconfianza en las instituciones manejadas por el Estado, presentándolas como fuente de robo y engaño del erario nacional y causa fundamental del atraso y la miseria del pueblo, buscando así justificar de esa manera que pasen a manos privadas instituciones de orden público como la educación, la energía eléctrica, la salud, el agua, el arte, el medio ambiente, los peajes, la construcción y administración de las carreteras, el transporte, etc. Encareciendo como nunca antes el costo total de la vida. Bajo el neoliberalismo todo ha sido convertido en mercancía que como tal se compra y se vende. La palabra, la moral, las ideas, la educación, el matrimonio, los partidos políticos, las playas, los derechos humanos, la justicia y la seguridad ciudadana están en el comercio con el consentimiento de funcionarios del gobierno que no solo la toleran, sino que la impulsan a pesar de que se suicidan como entes democráticos. En ese campo también cae la iglesia, que se ha prestado para ser parte de la corruptela que sacude a nuestra nación. El funcionamiento del Estado se maneja conforme a los intereses de las multinacionales que han inventado la globalización de la economía para controlar mejor los grandes y pequeños mercados del mundo, incrementando de manera inconmensurable su riqueza y poder, al tiempo que en la misma proporción se agudiza la pobreza, debilidad y humillación de las naciones débiles como la República Dominicana. Durante los últimos años, desde el inicio de la democracia en 1963, se ha venido estrechando el cerco que limita la soberanía nacional, socavando su integridad material, económica y moral. Situación altamente preocupante, sobre todo por la impotencia del gobierno para enfrentar la crisis, así como en ocasiones, por su complicidad. El gobierno se ha prestado y se ha hecho el ciego y se ha hecho el zorro y se ha hecho el mudo, porque ellos se apandillaron para llevárselo todo. O sea, ellos han superado a De Linger, a Capone, a Lopén y Venable, a toda esa gente. ¿Eh? A toda esa gente. ¿Por qué? Porque se convirtieron en una especie de cartel del mal buscando dinero. Pero sigamos. La deuda externa, la inversión extranjera monopólica, los subsidios a las empresas millonarias, la agresión internacional encaminada a erosionar los poderes del Estado, los altos precios de la comida y la medicina provocando desnutrición y hambruna, la delincuencia protegida o tratada con lenidad por algunos tribunales corruptos, la agresión al medio ambiente, son columnas de ese oprobioso cerco neoliberal que lleva a la desintegración social y a la descomposición económica y moral de nuestro pueblo y sus gobiernos, lo que hay que superar si queremos construir y vivir en una nación progresista y democrática con todos los derechos del hombre satisfechos. Solo así se puede cumplir con el principio enarbolado en su momento por el doctor José Francisco Peña Gómez cuando decía primero la gente. Es hora pues que usted comience a abrir los ojos y la mente. Nos han engañado con palabritas bonitas. Nos han engañado como engañaron los españoles a los indios cambiando espejitos por oro. Nos han engañado vendiéndonos una abundancia inexistente, vendiéndonos un crecimiento inexistente, vendiéndonos una falsedad de que un millón y medio de dominicanos han salido de la pobreza cuando realmente siete millones o quizás diez millones de dominicanos se han sumergido en una pobreza extrema. Porque si bien es cierto, los únicos que han salido de la miseria, de la pobreza y de lo peor de lo peor es el grupo del PLD, el grupo de Hipólito Mejía y de Luis Abinader. Porque eso han guisado con grasa, como dice el dominicano común. Han guisado con grasa y pretenden seguir guisando. Cuando ellos colocan a sus hijos, a sus amantes, a sus queridas y queridos en posiciones para que saquen la mayor cantidad de dinero en el menos tiempo posible, perjudicando al pueblo dominicano entero. Este ahí que se hace urgente y necesario que usted comience a tomar conciencia, que usted evalúe cuál va a ser el futuro suyo ya con la edad que usted tiene y el futuro de sus hijos en función qué va a acontecer después que usted desaparezca de este plano terrenal. ¿Qué va a pasar con su familia? ¿Qué va a pasar con sus hijos? ¿Qué va a pasar con sus nietos? ¿Qué va a pasar con sus hermanos, con sus sobrinos? Eso es lo que tenemos que pensar. Y eso es lo que tenemos que luchar este febrero y este mayo 2020, que son épocas de elecciones. Lo que acontezca este febrero va a definir grandemente el destino futuro de la República Dominicana a partir de las elecciones de mayo. ¿Y por qué lo va a definir? Simple y sencillamente porque las elecciones de alcaldes y regidores de febrero, si el voto es aplastante contra el gobierno y los corruptos que conforman la pandilla de los tradicionales, si el voto es contundente en contra de ellos, entonces eso le va a permitir a ellos darse cuenta que el pueblo realmente no lo quiere. Entonces, la misión suya, como le he dicho en otras oportunidades, es ganarse cuatro personas. Y vamos a multiplicar el 4 por 4. Usted se gana 4 en contra de ese grupo de corruptos para mayo y esas 4 personas, cada uno en particular se ganan 4 más. Si sumamos el 4 por 4, cuando lleguemos a la mesa electoral ya consciente de por qué tenemos que cambiar la estructura de gobierno y de partidos y de este grupo de bandidos, entonces otro gallo va a cantar a partir del 16 de agosto del 2020. Si ellos tomaren la decisión de violentar la estabilidad del país, ellos como gobierno, ellos como partido y ellos como ladrones, entonces el pueblo sabrá cobrarse con creces. No solamente los errores cometidos en el tiempo, sino lo que puedan ellos hacer para conculcar la libertad y la democracia del pueblo dominicano. Es así como yo lo invito a que usted se sume cuatro personas de su familia o amistades que estén desconcertados y que no sepan hacia dónde van a dirigir su norte. La República Dominicana no está bien informada porque todo está manipulado en función de prensa. Entonces, esas cuatro personas que usted va a sumar debe informarle que en vez de escuchar los medios dominicanos se vaya a YouTube y ubique personas que estén haciendo un trabajo de concientización o se vayan a los medios de prensa internacionales para que se orienten de lo que está pasando en la República Dominicana. El gobierno lo tiene todo manejado, lo tiene todo manipulado a través de la radio, de los periódicos, de la televisión, del periodismo común. Los dueños de los medios son monopolistas y como están apareados a palacio, no le van a dar a usted la información que usted realmente necesita. Tiempo de cambio, tiempo de cambio, tiempo de cambio. Es hora pues de cambiar. Muchas gracias a Dios con todos y con todas. Bendiciones.